Nosotros estamos celebrando los 200 años del nacimiento de Don Bosco, por eso es un año del Bicentenario, un poco con diversa actividad en el Corre del Año, que iremos sobre la marcha anunciando e invitando, como barrio que tenemos, el barrio Don Bosco, como comunidad parroquial y como presencia salesiana acá en la ciudad. Nuestra celebración de este sábado es 31 de enero, es el día que él falleció. Para nosotros la fiesta de un santo es cuando él va a la casa, o sea, fallece y va al cielo por ser santo. Entonces nosotros celebramos ahí el día que él triunfó después de una vida entregada y que recibe de Dios todo el premio de una vida como sacerdote, como educador, etc. Para nosotros es el día entonces de festejar a Don Bosco, y es el día que nos reuniremos acá, si Dios quiere, con el tiempo nos favorezca, en el patio, invitando a toda la comunidad parroquial para poder festejar, celebrar la fiesta Don Bosco, que queremos que sea solemne, iniciando en este año ese camino hasta el 16 de agosto, que es el día que él nació. El día que él, celebramos 200 años, él nació en 1815. Así que en este camino de este año, bueno, iniciamos ahora con esta fiesta dedicada a San Juan Bosco del sábado 31. Después de la misa habrá un compartir, unos festejos y también alguna actividad cultural como festejando en comunidad a Don Bosco, que nos reúne, ¿no? ¿En el teatro? En principio, si el tiempo nos deja, será acá en el patio, porque esperamos que concurra mucha gente y para armar allá abajo, ya que lo hicimos en Navidad también, pensamos que acá arriba también se presta para ello. Usted señaló dos partes importantes de la vida de Don Bosco, el sacerdote y educación. ¿Tendría otro aspecto más para destacar de su trayectoria aquí en la tierra? Sí, como educador, aparte de eso, le usó todos los medios posibles, ¿no? No solamente es convocar a los niños pobres, abandonados, y que en la ciudad de Turín llegaban a buscar trabajo, como hoy día de repente, y entonces lo veía por las calles, como en aquel tiempo de ir durmiendo en la calle, etc. Él lo fue reuniendo, invitando, convocando, le fue ubicando trabajo, le fue dando una residencia, lo fue educando y transmitiendo una fe en la formación catequesis, ¿no? Pero él se dedicó también a escribir, escribió muchísimo para educar, para enseñar, para transmitir la historia de la iglesia, para transmitir tantos conocimientos de la iglesia, y lo utilizó, no sé en qué tiempo podía hacerse para tanto, escribió muchísimos libros, libritos y revistas, que aportaron muchísimo en aquel siglo tan importante de la iglesia, ¿no? De tanto santo y tanto formación. Luego estuvo, es un hombre de iglesia, estuvo muy cerca del acompañamiento a toda la iglesia, y al Papa, y en muchos momentos el Papa le pidió misiones y tareas importantes, que también eso le implicaba tiempo, dedicación y desgaste en todo sentido, ¿no?